No sé si nadie puede, no va a ser más peor Nadie puede ver, ni las obras me gustan bien Estoy anchoso por volverte a ver, no puedo volverte a ver Solo hay que ir a tu sangre, y ahora es nada más grande de ti No voy a escondir, y acá lo pudo a la espalda si nos queda Y dejando de nuevo a lo que pasas Y si nos queda algo por tiempo, sigo en el lugar para nuestros días Y si no hay nicho suficiente, y yo no puedo volverte a ver Y si nos queda algo por tiempo, sigo en el lugar para nuestros días Y si no podré hacerte más peor Y si nadie puede, no va a ser más peor No voy a escondir, y a mi me gusta, no va a ser más peor No voy a escondir, y ahora es nada más que uno Se va a escondir, y ahora la espalda si te salga